un enfoque un poco más desenfocado para los bordes, también usamos la herramienta de marco rectangular para poder aprender más sobre cómo seleccionar entre capas y entre fontes, para poder seleccionar la imagen que vamos a querer. También utilizamos la herramienta de varita mágica para poder sacar el fondo de la luna, el fondo negro, y que solo quedará la imagen de la luna para poder colocarla sobre la capa de almohadena. Eso es, muy bien señorita. Entonces hemos visto varias herramientas, hemos estado viendo varias herramientas. Vamos a continuar viendo las herramientas y después vamos a utilizar, o sea, hemos utilizado las herramientas, pero vamos a ver cómo se complementa una herramienta con otra herramienta. Ya hemos visto también propiedades, propiedades de la herramienta. A ver, Daniel, tu compañera ha dicho algunas propiedades de la herramienta. ¿Cuáles son las que ha hecho? Por ejemplo, herramienta varilla mágica. A ver, hay una propiedad en común, ojo, si hay una propiedad en común que hay con la varilla mágica, con la herramienta marco rectángulo. ¿Qué propiedad hay en común que ayer hemos visto? La propiedad que había en común es que se podía seleccionar, podíamos determinar, seleccionar un área de la imagen, y si es que seleccionamos sobre una capa, lo podíamos mover a un costado, y se salía justo esta parte, nada más seleccionada. La parte seleccionada. Ya, pero hay una propiedad más interesante que vimos. No sé si te acuerdas. Sí, está bien también eso, pero hay otra propiedad más. La de copiar, tal vez. Y ya, pero hay otra, una propiedad que justamente vimos ahí la propiedad, le cambiamos, un valor numérico, a ver, te ayudo. Fue un valor numérico. Era la que estaba arriba, la de desvanecer. Exacto, a ver, desvanecer es una propiedad en común de varias herramientas que ayer hemos visto. ¿Se han dado cuenta de eso o no? No, hemos visto desvanecer que hay en varias cosas, ¿no? Y todas las herramientas de selección, hoy día terminamos de ver las herramientas de selección, que van a ver son altas, ahora vamos a ver técnicas de selección. Hay herramientas de selección y ahora hay técnicas de selección. Imagínense, o sea, es amplio. Uno de los elementos importantes del Photoshop es que yo pueda seleccionar algo detalladamente, ¿no? Y modificarlo, cambiarlo, corregirlo, tratarlo, mejorarlo, enfocarlo, desenfocarlo. Que eso depende de lo que uno quiere hacer, ¿no? Entonces, si yo no sé seleccionar adecuadamente, entonces no voy a poder desarrollar ningún arte o un tratamiento de foto, de imagen, como ustedes quieran darle o decirle, ¿ya? Entonces vamos a, vamos al último bloque de herramientas con los que vamos a trabajar, ¿ya? Bloque de herramientas de selección. Siempre creamos nuestra nueva página y ya saben ustedes, nuestra nueva hoja y tenemos ya esto. Todos ya debemos entrar y estar a este nivel, ¿ya? Listo. A ver, en la plataforma ya les he mandado las imágenes con las que vamos a trabajar. Material 1 y material 2, se llaman. Bájenlas, por favor. Gracias. Gracias. Listo. Ahora sí. Todos están mirando mi pantalla, ¿no? De Photoshop, mis flores. ¿Sí? ¿Están observando o no? Sí, profesor. Listo. ¿Acá ya pusimos delegada? ¿O delegado? No, profesor. Y ya. Estefany, ¿tú podrías apoyarnos? Sí, profesor. Está bien. No hay problema. Y ya está. Listo. Gracias. Unas cositas que vamos a hacer para mejorar, ¿ya? A ver, vamos entonces a abrir nuestra primera hoja. Vamos. Ya está compartido. Está grabando. Siempre me das una manito con eso, Estefany, ya que esté grabando. Dice la... Que esté en viga. Ya. Si me olvido, me ayudas. Ok. Listo. Bien. Hemos visto entonces las herramientas. Miren, en una de las herramientas poligonales, hemos visto que para seleccionar, por ejemplo, una herramienta acá. Miren, como en forma poligonal selecciona, ¿no? Si me llevo exactamente al final, puedo cerrarlo, ¿no? Pero si no, si yo quiero seleccionar, quiero adicionar esa selección, ojo con el detalle, con lo que digo, adicionar la selección. Si no me... Si yo no me dejo entender, ustedes me dicen, profesor, no le entendí lo que dice. Ah, entonces yo vuelvo a repetir de otra forma. ¿Ya? Entonces, yo quiero adicionar la selección. Como quiero adicionar la selección, voy a presionar ese botón. Porque ahorita está activada la otra propiedad. Acuérdense que estos son propiedades, ¿no? Miren, si ustedes observan, la propiedad de selección nueva está activada. Voy a activar la otra opción, que es la selección, añadir selección, que es lo que quiero que haga. O sea, se añadió la selección y puedo utilizar otra herramienta, ¿no? Por ejemplo, el lazo. Ahí tengo otra herramienta. Miren, acá viene un pequeño detalle. Dice, atención, no se ha seleccionado ningún píxel. No, no está como... No, no lo está tomando ese píxel, ¿no? Incluso que estoy tomando otro elemento, ¿no? Si yo selecciono ahorita, miren, ahora sí. ¿No? ¿Por qué está sucediendo eso? Vamos a hacerlo más grande, miren, ahí. De la misma herramienta, ¿no? Miren, de la misma herramienta, ahí. No, no, como que si no lo tomara, ¿no? Igualito acá, ¿no? Ahí. Ahora, voy a añadir selección. ¿Sí? Está en intercepción. Por defecto, ha tomado intercepción, ¿no? La intercepción de los dos. Ahí está, ¿ve? La intercepción de los dos. Si yo le coloco a esto, añadir selección, ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¿Por qué? Porque ha añadido, si yo le coloco intercepción y hago un clic y selecciono eso, no hay ninguna intercepción, ¿no? Tiene que haber una intercepción para que pueda funcionar, ¿no? Ahí está la intercepción. Ya, acá, restar la selección, que es lo que hemos visto. Bueno, hasta ahí es la parte de selección. Pero vamos a ver otra herramienta que va dentro de la varilla mágica. Miren, es la herramienta selección rápida, ¿no? Vamos a utilizarla, ¿sí? Esta herramienta que es la cara del centro. Y vamos a utilizarla o vamos a trabajar en esta área. Se dan cuenta que tiene como un puntito, ¿no? Hay un puntito ahí que quiero hacerlo más grande. Ese puntito lo quiero hacer un poquito más grande para que me ayude. Entonces, me voy a grabar de propiedades y acá, tamaño, lo hago un poco más grande, ¿eh? Y ahí se hizo más grande. Más grande, ahí la tengo más grande el puntito, ¿no? Hay un poco más. Es como que el pincel lo estaría agrandando, ¿no? Miren ahí el pincel, lo estoy agrandando. Justo en la barra de propiedades, ¿no? Voy a seleccionar todo esto. Y miren cómo se ha seleccionado hasta ahí, ¿no? Se me ha ido la mano un poco. Entonces, profesor, ¿cómo hago para acercarme a esa zona? Entonces, para eso, quiero acercarme. Ojo, no lo voy a agrandar, me voy a acercar. Entonces, para acercarme, vamos a hacer un salto grande a la herramienta que tiene la forma de una lupa. ¿No? Tiene la forma de una lupa. Es más, si yo la selecciono, se llama herramienta Zoom. Zoom aumenta o reduce, ahí miren, está aumentando el tamaño, o reduce el enfoque, la vista, ¿no? Aumenta o reduce del zoom en una imagen. Ojo, no estoy agrandando, estoy acercando más el objeto, ¿ya? Eso es lo que hace la herramienta Zoom, acerca o aleja. A ver, veamos cómo funciona. Voy a hacer un clip y vamos a ver qué propiedades aparecen. Miren, aparece, aparecen esas propiedades. A ver, la lupita con signo más, Ariana, ¿para qué sirve? Para acercar la imagen. Lógicamente, para acercar. ¿Y la de menos? Achicar la imagen. Ojo con lo que dices. Achicar la imagen. No, disminuir su... Alejar la imagen, ¿no? Si yo pongo un objeto cerca, lo miro grande, no estoy mirando grande. Si yo lo alejo el objeto, lo voy a mirar más pequeño. Pero realmente no es que el objeto haya cambiado de tamaño. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el objeto lo esté alejando y acercando. Eso es lo que estoy haciendo, ¿ya? El zoom, Ariana, acuérdate en el examen, aleja o acerca un objeto. El zoom, la herramienta zoom, la lupa, la que tiene forma de lupa, acerca o aleja. Voy a hacer un clip en el más y voy a hacer un clip en el centro. Eso es lo que hace la herramienta zoom, lo está acercando, ¿no? Ahora voy a utilizar otra herramienta para mover la posición del zoom. La otra herramienta es esta, la que tiene la forma de una mano. ¿Sí? Tiene la forma de una mano. Vamos a ver cómo se llama esa herramienta. Vamos a activarla. Hago un clip ahí en la herramienta mano. Oye, se me fue la mano. Y ahí, herramienta, justamente se llama mano. La herramienta mano se llama mano. ¿Qué es lo que hace? Barre diferentes partes de una imagen. O sea, mueve, pero no mueve la imagen, sino mueve la percepción de la imagen, ¿no? No mueve, la imagen no la va a mover para un costado, sino la percepción de la imagen, la que yo tengo. Por ejemplo, miren, ya activé la herramienta mano. Acuérdense que la herramienta mano se activa con H. H, jam, ¿no? Entonces me posiciono ahí y, oye, oye, se me fue el dedo. Miren, el área la voy a poner hacia abajo, ¿no? Ahí, más o menos. ¿Ve? Miren cómo se ha movido, ¿no? Más abajo, ahí. Ya. Ahí está, ¿no? Ahí más o menos. Esa parte, esa zona. Esta es la zona con la que quiero trabajar, ¿no? Ya está activada con la herramienta mano. Bueno, regresamos ahora a nuestra herramienta con la que vamos a seleccionar. La herramienta selección rápida. A veces las cosas rápidas no funcionan bien, ¿no? Entonces, miren, simplemente empiezo a pintar. Miren, y automáticamente se ha asombrado, ¿no? Sigo pintando abajo. Ahí. Creo que ya nos dimos cuenta, ¿no? Miren, he pintado o he seleccionado con herramienta mano, pero miren, no, no lo selecciona bien. Miren, hay algunos detalles que no lo selecciona. Vamos a reducir la mano, entonces. Aquí, a ver. Tampoco lo seleccione. Miren, así reduzca. La mano para este caso no me ayuda mucho, ¿no? A seleccionar. No me está ayudando mucho, ¿no? Si yo selecciono ahí, se me pasó la mano. Entonces, control D para deseleccionar. La herramienta mano, para este caso no funciona, ¿no? Para este de acá, miren, si quiero, puedo pintar, quizás me pueda servir un poco para esto, ¿no? Pero para este caso, no. Ya, la herramienta mano no. Entonces, vamos a otro. Vamos acá. Vámonos a la herramienta selección de objetivo. A ver. ¿Qué hace lo que es la herramienta selección de objetivo? Encuentra y selecciona de forma automática un objeto dentro de una región definida. O sea, yo tengo que definir la región por la que voy a pintar, voy a seleccionar, ¿no? Por ejemplo, vamos a definir la región como un rectángulo. Me posiciono acá el rectángulo, miren ahí el rectángulo, hasta ahí. Suelto, miren ahí, simplemente he soltado y se ha seleccionado toda esta parte, ¿no? Tampoco me ayuda mucho, ¿por qué? Si ustedes observan, hay algunos detalles, hay algunos detalles de la flor que no se ha seleccionado, ¿no es cierto? Hay algunos detalles que no están seleccionados, que no me va a ayudar. Ah, profesor, entonces utilicemos nomás pues la herramienta que usted ya nos ha enseñado el día de ayer, la varilla mágica. ¿Nos podrá servir o no nos podrá servir? A ver, hacemos un clip acá y miren, pero selecciono y se va hacia otro lado, ¿no? Es que eso quiere decir que no está tolerando gama de colores, ¿no? Pero profesor, usted nos enseñó acá en la parte de arriba donde dice adicionar selección. ¿Nos puede servir eso? Claro que nos puede servir, ¿no? Hacemos un clip acá y adicionamos selección, ¿no? Uy, pero está dando todo una cosa que no, que no, no, no se nota mucho, ¿no? Entonces vamos a tolerar más colores. Le voy a decir, tolera más colores, ¿no? La tolerancia que voy a dar es que tolere más colores. Entonces para que tolere más colores, aquí le voy a aumentar. Aumentar en la tolerancia está en 50, ¿no? Vamos a aumentarle de tolerancia, no mucho porque si no se nos va. Entonces vamos a ponerle 70, a ver, 70 de tolerancia. Una vez que tenemos 70 de tolerancia, a ver, hacemos un clip y ya está mucho mejor, ¿no? Ahí tenemos, podemos hacer un clip ahí y ya está tomando mucho mejor la tolerancia, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en mejor detalle de la selección, ¿no? Ahí hacemos un clip para que tolere toda esa zona. Ahí varilla mágica. Ahí creo que está bien. Vamos a poner acá. Ahí. Listo. Ahora sí tenemos la, toda esa zona o toda esa área en la que está trabajando, ¿no? Miren acá, igualito vamos a poner aquí. Y miren, lamentablemente como es color, toda la tolerancia ha tomado de esa forma. Listo. Entonces, esa es una forma en la que vamos a, vamos a, después vamos a, control Z y miren, regresa al otro estado, ¿no? Regresa a la otra forma, ¿no? Vamos a aprender algunas, algunas técnicas. Ojo, no, esta no es la única forma de seleccionar. Hay muchas formas de seleccionar, un poquito más profesionales, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes se toman una foto y el cabello, por ejemplo, quieren pasar una imagen y el cabello como está ahí, como le dicen el cabello cuando está comparado, frifiado, creo que le dicen ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo tomo esos pelitos chiquititos y cómo puedo pasarlos al otro lado, no? Pues una imagen. Vamos a hacer eso. Hay varias técnicas que vamos a utilizar y de ahí vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, ya hemos visto cómo funciona a mano, cómo funciona la lupa y cómo, en este caso, las otras herramientas para seleccionar. Vamos a una herramienta más. Voy a presionar control D. Vamos a una herramienta más que nos va a permitir trabajar. No, porque yo ahorita, yo en este momento, yo podría borrar esa zona. Miren acá. ¿Podría borrarlo o no podría borrarlo? ¿Qué dicen ustedes? Sí, lo puedo borrar, ¿no es cierto? Pero, ¿qué fondo va a quedar? A ver, ¿quién se da cuenta qué fondo? A ver, le aumento un punto adicional si me dice qué fondo le va a quedar si borro. No va a tener fondo. Fondo blanco, profesor. Ya, ¿qué más? Transparente, profesor. Ya. ¿Qué más? Profesor, si no me equivoco, va a quedar fondo blanco porque el color secundario que tiene seleccionado es el blanco. Muy bien, Rodrigo. Fondo blanco. Y, profesor, ¿cómo sabe que fondo blanco? Por esto, miren, miren mi flechita. La parte de encima, de adelante, va a ser ese color, profe. Y la parte de fondo, ¿qué va a ser? Blanco, Rodrigo, permíteme apuntarte, Rodrigo, para no olvidarme tu punto. Listo. Miren, el detalle está aquí, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Entonces, el color que ustedes vean ahí adelante es el color que va a ir. Profesor, y puedo cambiar de color claro. Puedes hacer un clip acá e incluso puedes manipular los colores aquí en el panel de colores. Si te das cuenta, ahí están los colores, ¿sí? Ahí están los colores. Si lo quieres hacer directamente, podemos hacer un clip. Color de fondo. Vamos a cambiar color de fondo, miren. Hago un clip y aparece justamente el mismo panel, ¿no? Ahí cambio el color que yo quiera de fondo. E incluso puedo tomar, miren, ¿se dan cuenta el dibujito que sale en mi mouse? Rebeca, ¿logras ver el dibujito que sale en mi mouse? ¿Qué dibujito es? ¿Qué dibujo es? Como para seleccionar como cuenta de gotas. Exacto, muy bien. Como si fuese un cuenta gotas, ¿no? Justo es la herramienta que está aquí. Mira ahí, ahí está. Pero profesor, yo no le he presionado el cuenta gotas. No, y no es necesario que lo presiones. Cuando tú trabajas con los colores, automáticamente se activa ese cuenta gotas. Pero entonces, ¿para qué sirve el cuenta gotas? A ver, ¿cuál es? Permite tomar una muestra de un color, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar la muestra de este color que está aquí, ¿no? Del cuenta gotas. Voy a hacer un clip acá. Ya está. El color que tenemos aquí es este, miren. Si lo quieren tomar, si lo quieren tomar en hexadecimal, cuando me digo a hexadecimal, es el valor en hexadecimal, ¿no? Aquí está el valor en hexadecimal. A ver, ¿alguien se acuerda cuándo es un valor de tipo H? Ya, todavía no lo hemos visto, pero no se preocupen. Bien, entonces, simplemente ya tomé el color y presiono OK. Entonces, ¿qué va a suceder si yo borro eso? ¿Qué fondo va a quedar? A ver, presiono borrar. Vamos a, miren, miren el detalle. Miren el detalle acá, interesante. Relleno, miren, según el contenido. Miren acá, relleno. O sea, vas a borrar. Está bien, ya voy a borrar. Pero, ¿qué contenido tienes que hacer? Según el contenido, según el color de fondo, según el frontal. En este caso, el color de fondo, ¿no? Quiero que el color de fondo quede, o sea, el color que he tomado, ¿no? Presiono OK y miren lo que pasó. Bueno, voy a presionar Control D y ahí es la muestra palpable de cuando seleccionamos con las herramientas, no se selecciona adecuadamente, ¿no? No está seleccionada adecuadamente, ¿no? Sí, miren, no, no, no se ha seleccionado adecuadamente. ¿Y cómo hacer? Porque ahí ha dejado un borde, ¿no? Ahí ha dejado un borde, ¿no? En las técnicas de selección que vamos a hacer, se van a dar cuenta que eso va a quedar como nada, ¿no? Entonces, no nos ayuda mucho. Sí nos va a ayudar para complementar, pero no para tomar un cambio definitivo de la selección, ¿no? Vamos a historial y vamos a retomar otra vez. Listo, ahora sí, eso se me pasaba. Bien, vamos ahora a utilizar otra herramienta. Y eso era una herramienta popular. ¿Se acuerdan de la oveja Dolly? ¿Alguien se acuerda de la oveja Dolly? Lo digo, ¿de qué se trataba la oveja Dolly? Fue el primer animal en ser clonado. Que ya murió, ¿no? Hubo bastantes problemas. No, no me acuerdo. Lo único que había estudiado en el colegio es que fue el único animal de la camada de 100 animales que salieron de la oveja. Ja, misma que fue clonada como adulto, si no me equivoco, como niño. No me acuerdo bien esa parte. Fue clonada. ¿Qué quiere decir clonada? Uno parecido, ¿no? Entonces, esta herramienta se hizo popular porque justamente daba eso, la clonación. Ya, clonar. Vamos entonces a utilizar la herramienta clonar. Es que tiene como especie de un tampón. No sé si están observando ahí la herramienta. Está con la flecha. Tiene como especie de un tampón, ¿no? Y dentro de esa también hay varias herramientas, lógicamente, ¿no? Porque hay un triangulito ahí, ¿no? Si hay un triángulo quiere decir que hay más herramientas, ¿no? La herramienta tampón de clonar pinta con píxeles de otra zona de la imagen. Mira, o sea, pinta, o sea, pasa de un lugar hacia otro lugar. Pasa de un lugar hacia otro lugar. ¿Cómo así? A ver, vamos a utilizar la herramienta tampón. Y si queremos ver más herramientas, tengo tampón clonar y herramienta tampón de motivo. Ya, vamos a ver. Vamos a la primera herramienta tampón que ya está activa. Ah, el pincel, el formato del pincel es demasiado pequeño. Entonces ya hemos aprendido a hacerlo más grande. Mira acá. Voy a hacer un clip acá donde dice tamaño. Acuérdense esa propiedad. Hace un momento también hemos visto esa propiedad en otro lado, ¿no? El pincel. Vamos a hacerlo más grande. Y miren, un detalle del pincel es que está desenfocado, ¿no? Los contornos del pincel están desenfocados. ¿Eso me puede ayudar bastante o no? Vamos a ver, ¿no? Entonces estoy ampliando. Ahí tengo, miren, la forma del pincel. Listo. Hasta ahí ya lo tenemos. Miren ahí, presiona escape. No he presionado enter sin escape. Y no ha tomado la forma, ¿no? Tengo que presionar ahí enter. Si presiona escape, ahí voy a tener problemas. Vamos a ir pincel de ese un poquito más. Presionamos enter. Ahora sí toma la forma del pincel, ¿no? ¿Cierto? Lo primero que tengo que hacer para marcar la zona es primero presionar la tecla alt. Miren, presiono la tecla alt y me va a salir otro pincel, ¿no? De preferencia si es todo esto lo que voy a clonar. Entonces me posiciono en el centro. Vamos a clonar otra imagen. Miren, voy a dejar de presionar. Un secreto, a ver, un secreto. Voy a activar temporalmente la herramienta mano. ¿Se acuerdan de la herramienta mano para qué servía, Daira? ¿Para mover la imagen? La imagen en sí no, sino el área, ¿ya? El área. Es un poco confuso, pero miren lo que voy a hacer. Voy a presionar la barra espaciadora y automáticamente estoy presionando, sigo presionando la barra espaciadora. Y automáticamente se ha activado, miren. Se ha activado la mano. Sigo presionando la barra espaciadora, sigo presionando y el mouse para bajarlo. Voy a dejar de presionar la barra espaciadora. Y otra vez se ha activado mi tampón, ¿no? Ahora sí, miren. Vamos a clonar esta flor de acá. La vamos a clonar por aquí, por esta zona de acá. Aquí, a esa parte más o menos. Entonces, voy a presionar la tecla ALT para enmarcar el centro, ¿no? Lo que quiero es que tengan en cuenta de esto, ¿ya? Por favor, para poder trabajar. Si es toda esta área, toda esta área es el lugar que vas a clonar. Entonces, cuando vayas a clonar, te posicionas en el centro para tomar esa zona de clonación, ¿ya? Toda esa área es la que yo quiero clonar. Entonces, como la voy a clonar, entonces simplemente me posiciona en el centro, ¿ya? Ahí estoy prendiendo ALT, me posiciona en el centro y ahí hago un clic en el centro. Bueno, ya tomé esa forma. Ahora, ¿hacia dónde quieres clonarla? Vamos a clonarla a este lado, para tomar esta parte de acá, para que la flor, ¿ya? Mantengo presionada y va a aparecer el centro. Miren, aquí veo un detalle. No se ha podido usar la herramienta tampón. Acá hay un pequeño detalle, ¿no? Probablemente esté algo seleccionado, ¿no? Ahí miren, no se ha podido utilizar la herramienta tampón. ¿Por qué? Porque primero tengo que presionar ALT y hacer un clic aquí. Y recién. Ah, me olvidé de hacer un clic. Entonces, ALT, presiono ALT, hago un clic y recién, miren, se va, se va la herramienta. Más o menos, si se dan cuenta, es el centro, ¿no? Como es el centro y por acá es que quiero que yo salga mi, mi flor. Entonces, simplemente, ahora sí, simplemente empiezo a pintar, ¿no? Voy haciendo clic, clic, para que se mantenga ahí la flor. Para este lado creo que está bien. Para este lado, vamos a tomarlo ahí. Ya tenemos ese pedacito. Vamos a tomarlo por acá. Y ya le estamos clonando por ahí, ¿no? Ahí. Listo, ya lo clonamos a esa parte, ¿no? O a esa zona. Listo. Como acá, miren, a esa parte sí lo puedo clonar. Estoy moviendo nada más. Hago un clic y ya lo mantiene, ¿no? Ahí está bien. Vamos acá. Ahí. Ya está. Y ya tengo mi flor. Presiono la mano y lo puedo ver, ¿no? Hacia abajo. Más o menos ya tengo la flor, ¿no? Ahí tengo la flor que está de ese lado. Y esta flor la vamos a eliminar, ¿no? Presiono Alt, cojo esta parte del centro y comienzo a borrarlo. No, miren, la X es lo que está pintando, ¿no? Presiono Alt más abajo y comienzo a pintar de esta forma. Listo. Miren, ahora vamos a quitarle el desenfocado para no malograr, miren, porque si yo pongo ahí lo voy a malograr. Vamos a quitar el desenfocado. Nos vamos a la herramienta, aquí a esta herramienta y dice dureza. Vamos a ponerle 100% de dureza. ¿Con qué fin? Presiono Enter para que se vaya. Presiono ahí Alt. Tomo eso para que no me haga ese desenfoque, ¿no? Igualito por acá. Y ya está. Listo. Lo voy a reducir. Y tengo mi primera práctica. Oye, tengo mi primera práctica terminada. A ver, tienen tres minutos adicionales para que terminen esa parte, por favor. Un vaso de agua ya, sino que se me está yendo la garganta. Gracias. 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 A ver, Lucero Collado. Gracias. ¿Se fue? Sí, profesor. ¿Qué tal? ¿Terminaste? Buenos días. Sí. ¿La comparto pantalla? A ver. A ver. Me indica que no puedo compartir pantalla mientras usted está compartiendo. Ahora creo que ya. Listo. Ahora. Excelente. Ok. Si observan bien, todavía hay algunos detalles, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? Perfecto, perfecto, no está. Ah. Todavía hay unos detalles ahí. En el mío también. Es, es la forma de trabajo, ¿no? No, no, no es muy, muy profesional la, la selección que le hacemos, ¿no? Profesor, ¿y para qué me sirve entonces si no es muy profesional? Porque complementa a la selección profesional. O sea, las herramientas que ustedes tienen ahí les va a complementar a lo que ustedes van a hacer. Vamos a regresar a las mismas flores, a la misma flor. Te van a dar cuenta que es un detalle interesante, ¿no? Porque ya después lo hace más preciso, más perfecto, ¿ya? Bien. Vamos entonces ahora sí a convertir a capas. Bien. Está en fondo nuestra imagen y la vamos a convertir a capas. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí todos miren, ¿no? Sí, profesor. Ya está. Vamos a convertirlo entonces a capas para poder trabajar mejor y para poder trabajar con la otra imagen. La otra imagen es esta, ¿no? La idea es colocar la imagen. La idea es colocar las flores con la imagen que está ahí, ¿no? Ahí le falta flores, ¿no? Le falta la verde, ¿no? Y entonces encima le vamos a colocar nuestras flores, ¿ya? Hay varias técnicas, ¿ya? Yo creo que la mejor técnica es la que hemos hecho la otra vez, ¿no? Pueden seleccionar todo. Si desean, podemos seleccionar todo y borrarlo. Entonces acá podemos utilizar, volvemos a utilizar nuestra herramienta que después hacemos un clip acá. Como es una capa, ya puedo borrarlo, ¿no? Selecciono ahí. Selecciono acá. Está al 70% de la tolerancia, entonces me va a tomar el color más preciso. Ahí tengo una. Bueno, tratemos de seleccionar siempre el... Creo que le vamos a quitar la tolerancia un poco. A ver, si lo borramos... Vamos a decirle... Para si estemos... A ver, a ver, ¿por qué se está con...? Tenemos... Ah, no le hemos convertido a capa, ¿no? Una vez que lo convertimos a capa recién, ¿no? Ahí. Ahí está. Control D y ya está. Acá hay un pequeño detalle, ¿no? Que se le ha ido bueno. Es justamente por la herramienta, ¿no? Más que todo por la herramienta, que se ha ido un pequeño... De repente no se dan cuenta, pero un diseñador tiene que darse cuenta de todo. Tiene que ser detallista. No solamente las damas son detallistas, ¿no? O los hombres, sino también los diseñadores son totalmente detallistas. Sí. Sí, Diana, ¿querías decir algo? Ya. Entonces, me voy a la herramienta mover. No se olviden. Herramienta mover. Y traslado mis flores aquí, ¿no? Ahí están mis flores trasladadas a ese lugar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer varias cosas. Primero, tengo que reducir de tamaño, ¿no? Entonces, ahí presiono Control T para reducir de tamaño, ¿no? Creo que lo primero que tengo que hacer es eso. Reducir de tamaño, ¿no? Ahí están, miren, mis flores. Creo que detrás, una detrás, una delante, ¿no? Podríamos trabajar una detrás, una delante. Y borrar ahí. Vamos a hacerlo, es un poquito más pequeño. También lo podemos girar, miren. También le puedo dar la vuelta, ¿no? Ahí. ¿No? De un costado le puedo dar la vuelta. Si todavía no has presionado Enter, la puedes tener ahí. Más o menos calculando dónde quiero que estén las imágenes. Ahí. Yo la tengo ahí mucho mejor, ¿no? Creo que ahí puede quedar. Ya. Ahí vamos a presionar Enter. A ver. Acá vamos a... Bueno, voy a decirle que no porque ya... Ahí tengo dos capas, ¿no? Miren, dos capas. No se olviden que siempre tengo que seleccionar la capa 1 para hacer. Ahora sí voy a utilizar el borrador. Les vuelvo a decir que la metodología que estamos utilizando es la metodología básica, ¿no? Básica, totalmente básica. Alguien me dijo la clase pasada, profesor, ¿y cuándo utilizamos la metodología Dios? Bueno, no sé, la metodología Dios es... Bueno, metodología profesional me gustaría decirle, no Dios, ¿no? Profesional más que todo, ¿ya? Pero esa metodología es básica, ¿no? Estamos aprendiendo las herramientas básicas, ¿ya? Entonces, si alguien conoce más, no se preocupe. Vamos a llegar a esa metodología. Sí la vamos a hacer. Es un poco amplio el Photoshop. Vamos a tratar de hacer lo más que podamos hacer. Listo. Vamos ahora sí con el borrador. Ahora sí utilizamos nuestro borrador. Miren, y el borrador también lo podemos utilizar de la misma forma como hemos estado viendo. Miren, herramienta borrador. Me voy a la herramienta borrador. Y acá tengo su pincel, su tamaño, ¿no? Tamaño del pincel. También está desenfocado. ¿Dureza? No, no quiero dureza. Quiero desvanecer más o menos ahí. Un poquito más grande el... Y puedo borrarlo de esta forma, ¿no? Presiono Enter y vamos borrando esta zona de acá, ¿no? Vamos borrando toda esta parte de acá. De tal manera que parezca que uno está delante y otro está detrás, ¿no? Vamos borrando por acá. Vamos borrando hacia este lado. Ahí se me pasó un poquito, ¿no? Bueno, a ver. Si se me pasó, simplemente utilizo el historial. Creo que hasta... Este lo podemos borrar. Este más lo vamos a borrar ahí. Creo que un poquito más de dureza ahí, ¿no? Para el detalle. Este está bien, hacia atrás. Como que viene hacia atrás. Ya está. Este lo vamos a cortar ahí. Ahí, más o menos. Y ahí queda. Lo podemos seguir girando, de repente un poquito más. Para ahí. Lo puedo mover aquí. Ahí. Ahí quedó. Pero acuérdense de que estas son dos capas, ¿no? Tengo la primera capa, la capa de las flores, ¿no? Y tengo la capa del fondo. Es transparente y la estoy trabajando de esa forma. A ver, me gustaría trabajar diez minutos. A ver, diez minutos que lo terminen. Y poder empezar el otro tema. Cosa que podemos avanzar. ¿Les parece? Porque tenemos hasta las diez, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Les parece avanzar otro tema o quieren terminar de hacer eso? O sea, les dejo un tiempo para que terminen, por supuesto. Ya son nueve y veinte. O muy rápido, Richard, la clase. A ver, su opinión, por favor, para poder continuar. Yo estoy de acuerdo con avanzar otro tema más, por favor. A ver, en el chat, en el chat, pongan los que quieren avanzar un tema más, pongan el número uno. Los que no quieren, pongan el número dos en el chat del Zoom. El Zoom tiene un chat en la parte de abajo. Pongan uno, los que quieren avanzar un tema adicional. Dos, los que no. Profesor, una consulta. ¿Hay alguna manera, por ejemplo, de usar la herramienta clonar, pero seleccionando toda la figura exactamente? Sin necesidad de distribuirla con el pincel para que la imagen recién aparezca. Con clonar, no. Ok. Con clonar, no. Existe otra forma, Lucero. Vamos a utilizar, no sé, con canales. Vamos a crear un canal. Te vas a dar cuenta, utilizando canales vamos a hacer maravillas. Porque los canales incluso te permite trabajar varios detalles. Yo sé, yo sé tu necesidad. La necesidad que sean diferentes, ¿no? Vamos poco a poco. Van a ver que sí vamos a aprender todo esto, ¿ya? Gracias. A ver. Listo. Creo que ya tenemos. Ya tenemos mi delegada. Lisbeth. Lisbeth, no mi delegada, te llamas. ¿Cómo se llama mi delegada? Soy Stephanie, profesor. Stephanie, perdón. Stephanie, ¿cuántos unos tenemos? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero hay dos, ¿no? Sí hay. Uno, dos, tres, cuatro, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Ya, bueno. Hay dos, ¿no? Si no hubiese ningún dos, los podemos avanzar, pero hay un dos. Entonces quiere decir que hay todavía detalles ahí, ¿no? Si no, me avisan para tomar control o que no puedan hacer, o los que tengan problemas, me avisan para tomar control ahí, a ver. Mañana ya vamos a tomar un examen práctico, ¿no? Le voy a decir, ¿cómo? Le voy a tomar control de su máquina y les voy a decir, ¿no? ¿Cómo funciona la herramienta a mano? ¿Cómo activo temporalmente la herramienta a mano? A ver. ¿Con qué tecla activo la herramienta a mano? ¿Quién sabe temporalmente? Esto sí. El espacio. Manteniendo presionada la barra espaciadora. O sea, mantengo presionada la barra espaciadora y puedo utilizar la herramienta a mano. A ver, otra pregunta. ¿La herramienta Zoom, qué hace? ¿Agranda la imagen o acerca la imagen? Acerca. Acerca. Acerca la imagen. ¿Solamente acerca o también puede alejar la imagen? También la alejo. Puede alejar. Puede alejar. A ver. ¿Existe una propiedad en común? Ah, ya. Ese sí vale punto. Punto de oro. ¿Existe una propiedad en común entre todas las herramientas que acabamos de ver? La herramienta clonal, la herramienta borrador. Incluso la herramienta pincel que no la hemos visto, ¿ah? Hay una propiedad en común. A ver, ¿cuál es? Desvanecer. Ya, hay otra más. ¿Se puede agrandar el tamaño? ¿Perdón? ¿Se puede hacer más grande? ¿Qué se puede hacer más grande? La herramienta misma, o sea, la selección que estoy haciendo. El pincel, ¿no es cierto? El grosor del pincel lo puedo hacer más grande o lo puedo hacer más pequeño. Eso funciona en clonar, ¿no? Cuando yo clono, el pincel lo puedo hacer más grande, más grande, más grande. Y también lo puedo desenfocar de los costados, ¿no? También lo puedo hacer duro para que los pinceles no estén desenfocados, sino que estén duro, ¿no? Como hemos traído las flores ahí, ¿no? La imagen de las flores las hemos traído ahí. ¿Sí? ¿Parecieran las flores que pertenecen al jarro o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿No parece, Rodrigo? No, profe, no parecen por el simple hecho de los tonos de las luces entre las flores. Y eso, además, se ven muy, muy sujetas, profe, muy duras las flores en sí. Como que se hubieran metido a la fuerza en ese jarrón. Eso es. Eso es lo que tienen que... Miren, yo les aseguro que ustedes llaman a una persona y les dicen, ¿qué tal te parece ese jarrón? ¿Qué tal las flores? ¿Qué tal las flores? Les van a decir, sí, normal, se mira bien. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes pueden ver los detalles de la luz, de todo eso? Porque ustedes están mirando, lo están haciendo, ¿ya? Pero otra persona no se va a dar cuenta de ese detalle. ¿Ya? No se va a dar cuenta del detalle de las flores. ¿Ya? Entonces, no parecieran que no. O sea, a simple vista puede ser que sí, ¿no? Pero ahí no parecería que perteneciera. Entonces, profesor, yo no sé todavía ese tipo de selección. ¿Cómo puedo hacer? Puedo hacer varias cosas, ¿no? Puedo hacer varias cosas. Como por ejemplo que, miren, y ahora, y me van a decir si ahora pertenece o no. Primero, lo que voy a hacer es unir. Vamos a trabajar lento, ¿ya? Los que han puesto el número dos, no se preocupen que esta parte de la clase la vamos a hacer lenta, lenta, ¿ya? A ver, vamos a, vamos a concluir el video acá y empezar otro, ya, para que vean la diferencia de las dos clases.